si te digo en este momento que pienses en café probablemente lo primero que se te vendrá a la cabeza es una bebida de consumo masivo a nivel mundial si eres de la región pues también pensarás en un país pequeño pero famoso por su producción de la fruta de la cual se obtiene esta bebida honduras como productor de café está posicionado en el sexto lugar a nivel mundial al ver lo que nunca se te ocurriría pensar es en un pintor que busca que las personas no solo tomen esta bebida sino que también a ganarte con ella y pues sí hoy vamos a tachar de la lista de experiencias pintar con café algo que me llama demasiado la atención no sólo por la afinidad que tengo con el café sino porque no incluye nada que tenga que ver con las alturas familia feliz año nuevo feliz 2022 sean bienvenidos al primer vídeo del año al primer vídeo de la lista ya saben esa lista que organizé con las personas que me siguen en redes sociales les pregunté qué comida lugar o experiencia les gustaría que documentara para el canal y aquí estoy haciendo el primer vídeo que lo sugirió César Mejía bajo influencia mía porque yo le dije man me encanta todo lo que estás haciendo y sobre todo esto que incluye al café deberíamos documentar algo me dijo cómo está ese fin de semana y aquí estamos César dijo que es bastante fácil porque de eso va ellos están promoviendo que la gente pinte con café en un café o sea en una cafetería como dijo que es bien sencillo yo quiero probar y quiero saber al final del vídeo cuánto me darías por mi obra ok acá la tengo ya porque ya todo el vídeo está grabado entonces quiero saber cuánto lo primero que tenemos que saber es que el café es la bebida por excelencia alrededor del mundo millones de personas inician su día con una taza de café y no olvidemos lo mucho que romantizamos esta bebida ya sea porque lo tomamos en compañía de personas a quienes apreciamos mucho o por el efecto mismo que la bebida provoca en el cuerpo yo siempre veo en sus povos está de viaje y está por la montaña y siempre se lleva café y hace café en las montañas sí creo que creo que es parte de la tradición ya es como que no debe de faltar la gente en bolivia toma mucho café no queda duda de que el café se ha convertido en algo así como el motor del mundo y el combustible de muchos cuando iniciamos cada mañana pero y esto cómo se relaciona con un pintor que realiza sus cuadros utilizando café es bien sabido que los pintores desde que la historia así lo data han estado explorando distintas técnicas y materiales para realizar sus obras ya sea porque no tuviesen a disposición los materiales que utilizaban normalmente o porque quisieran aprovechar las características de materiales distintos a los que usaban para sus pinturas o tal vez por mera curiosidad y búsqueda de obtener resultados diferentes que le agregarán un toque de originalidad a sus obras pintar con café no es que sea algo nuevo o una técnica que se ha inventado acá pero si es algo que va cobrando popularidad por la afinidad que muchos tenemos con el café y no podría ser distinto considerando dónde vivimos y como el café hondureño va cobrando prestigio alrededor del globo el café hondureño el café hondureño es muy importante a nivel mundial tiene una posición y conseguí de hecho estoy tarde la participación de una persona que está muy empapada de café y de hecho ya me está llamando el café hondureño ha tenido mucha mucho interés a nivel mundial obviamente por la calidad también el café hondureño está posicionado en el sexto honduras como productor de café está posicionado en el sexto lugar a nivel mundial en tercer lugar a nivel latinoamericano y obviamente honduras es el mayor productor de café a nivel centroamericano países europeos eeuu y últimamente asia está comprando bastante café hondureño muy interesante por la cantidad de personas que hay en esa zona puede ser un mercado muy muy pero muy interesante para el tema de la comercialización y los precios obviamente porque asia si prefieren cafés de muy buena calidad igual que el mercado europeo hace unos minutos me acaba de escribir césar que está ya vimos como el café forma parte de la vida de millones de personas alrededor del mundo y como esta región tiene una estrecha relación con la fruta del café pero y el pintor el pintor quién es un hombre es césar mejía un médico que reside en la ciudad de comayagua y quien aparte de su dedicación a la medicina suele volcar su creatividad sobre el lienzo es así que mientras algunas personas lo conocen por su faceta en el área de la salud para muchos otros su acercamiento con césar ya sea en persona o por redes sociales tiene más que ver con su arte y fue ya hace como cuatro años que hice la primera 4 o 5 años que hice la primera pintura está en cuarto año de medicina lo recuerdo perfectamente que fue un corazón anatómico el corazón así sencillo sino que la anatomía del corazón pintada con café y ahí utilizo un poco de técnica mixta y un poco de color y marcadores también café creo que había observado algunas pinturas con café me llamó la atención y yo dije yo quiero hacerlo porque es algo que como los estudiantes de medicina es lo que más tomamos creo y los médicos en general y la población en general también les encanta el café entonces dije yo quiero combinar dos cosas que le gusta bastante a la gente entonces este caso sería el café y el arte el mismo nombre es lo que nosotros queremos lograr o lo que yo quiero lograr como artista el inspirar arte con café inspirar a las personas que se animen quizás muchas personas que tienen ese talento no lo saben o quizás si lo saben pero les da miedo expresarlo y más que muchas veces nos da miedo hacerlo en lugares públicos es importante como poner en práctica el arte que tenemos y qué mejor haciéndolo con esta técnica que podemos estar compartiendo tomándonos un café y a la vez estar pintando aprovechando la visita de cesar al estudio grabamos un tutorial bastante didáctico de cómo pintar con café que seguro podrán encontrar en sus redes sociales pero ahora nosotros tenemos que movernos nos vamos a un café en el que ya han realizado eventos de pintura con café estamos finalizando ya aquí en el estudio estamos por salir para el café más son las 3 de la tarde ya casi no he tomado café o sea síndrome de financiación café no creo que sea muy bueno para el arte pero a ver con el césar dice que se puede y estamos esperando un café debo haberlo dicho como unas mil veces ya no hemos tomado el café te damos el café antes de pintarlo me estoy preguntando seriamente en cuánto voy a poder vender mi obra ese que está ahí a ver si me puedo ir de viaje a ver si me puedo ir a robar tanto en la venta de mi obra ya les estuve mostrando el proceso ahora mismo van a ver mi obra y la obra de cesar honestamente quedó mejor la mía yo digo estoy planeando venderla para irme de viaje a cumplir uno de los tachar otro de los lugares de la lista cuánto me darían ustedes por mi obra ok esa de acá es mi obra se supone que son montañas y arbolitos yo no entiendo exactamente qué pasó o sea esa es la de cesar y eso se ve súper cool bueno o sea la mía también cuánto dan la de cesar le falta todavía sí está mejor esta y bien después de que viste todo este rollo cuánto estaría dispuesto a pagar por mi obra le voy a poner mi firma los detalles son mejor los míos que los de cesar es broma la verdad es que estuvo muy cool súper genial la experiencia me encantó no creo que esto me pague mi viaje a robatán que quiero pero bueno tendré que seguir practicando a ver si me sale algo porque lo que yo voy a hacer regularmente es tomarme el café gracias por llegar hasta el final del vídeo si te ha gustado ya sabes tienes que suscribirte activar todas las notificaciones para que estés pendiente del próximo que ya se viene y de hecho tenemos unas imágenes súper espectaculares de ese próximo vídeo nos veremos entonces en esto y no podría despedirme sin antes agradecer a los miembros del canal que son personas o empresas que apoyan directamente este pequeño proyecto en verdad otra vez gracias si quieres convertirte en uno de estos miembros contáctame y por ahí te explico cómo tu nombre o el logo de tu negocio puede aparecer por acá si así lo deseas por cierto la lista no tiene fin así que si quieres agregar algún lugar comida o experiencia que quieres que documente para el canal déjamelo saber en los comentarios ¡Gracias por ver el video! y ¡Suscríbete!